El diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión y el gobernador Roberto Borja Angulo, formalizaron la entrega del mural de Territorio-Estado Quintana Roo, elaborado por el ingeniero Julio Carrasco Bretón. A nombre de los quintanarroenses, el gobernador Roberto Borja Angulo agradeció el homenaje que Carrasco Bretón rinde con su obra a nuestra entidad. El diputado Edgar Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Cultura de la 14ª Legislativa aseguró que a través de esta donación se acrecienta el patrimonio cultural de Quintana Roo y se reafirma el compromiso de las instituciones para conservar la historia y cultura de la entidad. Por su parte, el artista Julio Carrasco Bretón expresó que es un gran honor dejar esta obra en manos de la sociedad quintanarroense y ser parte de los festejos del 41 aniversario de Quintana Roo. La obra, de Territorio a Estado Quintana Roo, es un mural de 2.5 metros de altura por 13 metros de largo, realizado con la técnica isoplástica Carrasco, con la que se plasma el proceso histórico por el que atravesó Quintana Roo hasta convertirse en una entidad federativa. El ingeniero Julio Carrasco Bretón es un artista mexicano que se dedica principalmente a la pintura mural. Patetó su técnica para crear murales denominada isoplástica Carrasco, con la que pinta paneles en su taller para posteriormente transportarlos al lugar de ensablaje.